Después de lo sucedido en Capitán América Civil War, nuestro querido Scott Lang tiene asuntos pendientes que resolver con su familia, así como debe terminar una misión con sus compañeros como Alma. Una vez más, soy The Greener Cinema y esto es Alma y The Wasp. Protagonizada por Paul Rock, Evangeline Lilly y dirigida por Peyton Reed. Y déjenme contarles antes que para ver esta película, justo horas antes de su estreno, pasamos por una odisea. Primero tuvimos que arreglar una llanta que se nos ponchó. Luego, pues teníamos tiempo, entonces fuimos a cenar unos tacos ahí en un restaurante. El problema es que luego me empecé a sentir mal. Dos veces. Y culminó con el hecho de que no pudimos ver la película en la sala. Nos tuvimos que mover a otra que era en 3D y como saben, pues yo uso lentes, entonces no fue la situación más cómoda para mí. Nunca me he podido acostumbrar a los 3D. Yo sé que sí se puede, pero no sé, conmigo tengo que cerrar entre un ojo y luego entre el otro para poder ver las letras y lo que está pasando. Al menos tenemos un amigo en el cine que me dejó quedármelos, así que lo considero como un premio de consolación. Hablemos de la cinta, que por eso están aquí. Se trata de la tercera y la última película de Marvel de este año. Después de Infinity War, esto podría ser como un respiro. Eh, más o menos. Del caos en el que nos están metiendo. Para empezar, Pantera Negra fue una bocanada de aire fresco. Un sabor muy diferente por estilos muy peculiares. Algo que no habíamos visto en este tipo de películas. Luego llegó Infinity War, que fue una celebración, básicamente, del subgénero de superhéroes. Fue un evento masivo y algo traumante. Y luego está Alman 2, que es más chica, más pequeña, más íntima, más personal. Algo así como, ven a mi lado, te quiero contar algo, acércate. Cosas así. Esa entrada en Scott y cómo solucionar las cosas después de lo que sucedió en Civil War. Es por eso que para mí se desempeñó muy bien. Muy chico. Algo sin alejarnos mucho, sin hacerlo algo muy grande. Y sin perder la conexión de lo que obviamente ya ha pasado. Pese a que no hubo una gran inconveniencia en la historia, algo muy fuerte. Sí hay una escena en particular en donde sí se sintió un poco apresurada. Así como soltaron mucha información, pienso hubiera sido mejor ir descubriendo poco a poco esta información. A lo mejor entre escena y escena. De todas formas, no hizo perder el compás de la trama. A pesar de ser Alman y Wasp, se centra ahora un poco más en Hope o el personaje de Evangeline Lilly. Que en este caso no es algo negativo. Realmente me gustó el enfoque que le dieron. Y existe un excelente equilibrio con todos los personajes, de todas formas. Hablando de personajes, la química es muy buena entre todos. Hannah, John Kamen, quien hizo The Fantasma. Creo que hizo una muy buena interpretación. Aquí es un poco interesante porque no se siente como si hubiera un villano. Como dije, sí lo hay. Pero se sienten más como si fueran obstáculos. Un obstáculo que hay que atravesar para llegar a la meta. Y es un toque muy interesante. A mí me gustó mucho. Esto es algo diferente a la típica historia de Al Gato y Al Ratón. Otra cara muy buena que hay que reconocer es la de Michael Peña. Una vez más volvió a robar la película. Y déjame decirles que para mí tiene una de las mejores escenas. Si no es que es la mejor escena de la película. Ese actor me cae muy bien. Tiene talento. Es muy gracioso. Espero que tenga un gran futuro. No lo digo por el simple hecho de que sea mexicano. Sino porque sí lo ha demostrado. Sí ha demostrado que tiene... Tiene eso para atraer a las masas. Michelle Pfeiffer es una excelente actriz. Aquí una vez más hace las suyas. El problema es el tiempo que le dieron. No supieron aprovechar bien su personaje. Y fue una lástima porque realmente quería verla. Quería verla en acción. Quería saber más de ella. Y no. Realmente su tiempo fue muy muy corto. Y no hubo mucho de dónde exprimir. Claro que sí. Todo el mundo la puede ver. La audiencia en general. Tanto a los críticos les ha encantado. Entonces. ¿Por qué no han de verla? Y también es una película de Marvel. Vayan a verla. Les va a gustar. Les va a entretener. Son dos horas muy bien gastadas. Otra cosa muy importante es la escena post crédito. Es algo que ya me esperaba. Pero de todas formas. Nos quedamos con la boca abierta al final. Fue muy impresionante ver esa reacción de la gente. Muy buena. Muy buena. Hicieron muy buen trabajo. Buena comedia. Buena trama. Buenas escenas de acción. En general fue un buen seguimiento para esta saga. Y otro pequeño. Pero muy importante paso. En este universo cinematográfico. Realmente le han echado ganas. Y es por eso que Ant-Man y Wasp se gana un 8. Bueno una vez más tuvimos un excelente año con Marvel. Tres películas. Ahora pues hay que esperarnos hasta el 2019. A ver que nos depara. Una vez más espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Lo que quieran. Chequen mi Instagram. Mi Facebook. No sé. Lo que se les antoje. Cuídense. Nos estamos viendo pronto. Bye. Chau.